Chavales, el cambio más tocho, el cambio más grande que han hecho a un operador en esta season, en esta nueva temporada Neon Down Es este, es el de Jagri y es por esto, por lo que quiero subirlo al canal este día Porque la verdad que este cambio no me lo esperaba para nada, ni mucho menos tampoco el de Ivana Que también lo tenéis arriba, ahora mismo estará saliendo en pantalla además Este tampoco me lo esperaba, pero es que de este cambio que le han hecho a este personaje para nada Ahora mismo estaréis viendo en pantalla un pequeño clip que hicimos Caramelo Kirsa y yo De lo que en realidad le habían hecho a este personaje, como bien, podéis ver en pantalla Le han cambiado la lucecita, los ADS ahora son azules y lo más tocho aún, es decir Los ADS de Jagger ahora son infinitos, tienen, eh, nunca por así decirlo, nunca se gastan Antes se consumían o se gastaban cuando tirabas, eh, tres flashes, vale O cuando, era cuando tirabas dos flashes ya la tercera ya no se consumía Por así decirlo, ya no, 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 no paraba ese ADS, esa flash Sin embargo ahora los ADS son infinitos, nunca se gastan Solamente lo que pasa con todo esto es que ahora tiene un cooldown de 10 segundos Es decir, tiras una flash y necesitas esperar 30 segundos para que vuelva a parar otra flash, vale Y aparte, pues bueno, hace el sonidito una vez que lo pones Y una vez que, eh, se recarga por así decirlo, ¿no? Entonces, como digo, estos ADS pasan a ser ADS infinitos Lo dicho, nunca se gastan solamente que tienen, pues ese cooldown de 10 segundos Cuando tiras la primera flash Y lo mejor de todo es que hace un pequeño ruido cuando tiran la flash y se la come Hace un pequeño ruido y cuando pasan esos 10 segundos Eh, también hace un pequeño ruido que se escucha bastante Como que ya se ha reiniciado, por así decirlo, ¿no? Y es que aparte, pues bueno, eh, lo habréis visto en el clip este que he enseñado Que, eh, cuando tiran una flash y no quieres esperar esos 10 segundos Quitas y pones el ADS y ese cooldown de 10 segundos desaparece, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, eso es una cosa bastante, bastante curiosa La verdad, una cosa, el cambio para mí Que más tocho que han hecho en todos los personajes Fíjate que han hecho cambios que veréis mañana en el canal Hoy si hago directo los comentaremos un poquito por encima Pero es que para mí el cambio más tocho ha sido este Esto me parece un rework del personaje total Además, aparte lo de la lucecita, me encanta que vayan tocando ese tipo de cosas La verdad que mola bastante, sinceramente Eh, y como digo, es una maldita pasada Tipo, eh, que hay, es que ha cambiado la habilidad completamente Quiero decir, ahora es una habilidad infinita Es una habilidad que nunca se gasta Solamente pues se gasta, como digo Mmm, cuando tiran una primera, eh, una primera flash Granada, lo que sea Pues, eh, lógicamente, eh, tiene ese cooldown entre flash y flash de 10 segundos Es decir, si vosotros tenéis una flash, se la come Ese ADS, podéis tirar otra Que no se la van a comer Que no se la van a comer Porque no han pasado esos 10 segundos, ¿sabéis? No sé, dejadme vos con los comentarios ¿Qué Jägger preferís? El Jägger que vamos a tener en esta operación Neon Dawn O el Jägger que hemos tenido siempre El Jägger que, bueno, ese ADS que se come Pues dos granadas, dos flashes o lo que sea Y luego se gasta O este ADS que es infinito Y para, lógicamente, balancear un poquito Que sea infinito Pues le han puesto ese cooldown de 10 segundos Que, como digo, es una auténtica barbaridad La verdad es que me encanta cómo está Eh, o cómo va a estar, por así decirlo Este nuevo Jägger es una auténtica locura Eh, para la gente que se lo pregunte El tema del armamento No se lo han cambiado Sigue teniendo, eh, alambres de espino Y una, eh, pues bueno, eh, cámara Eh, cámara antibalas Por así decirlo Creo que se llamaba Pues eso, tiene esta cámara antibalas Y aparte, pues bueno, lo de los ADS Que es una auténtica locura La verdad que me sorpre... Fue el cambio que más me sorprendió El de Jägger, ¿no? Porque es un operador Que ya lleva mucho tiempo en el juego Y nunca me esperaba Porque es un operador Que nadie se ha quejado Que cambiasen y demás Y la verdad que me sorprendió Que lo, que lo cambiasen Porque es lo que te digo Había un operador muy completo Un operador que no le veía Un cambio, por así decirlo Pero bueno La verdad que me molan Que hagan este tipo de cosas Porque ahora el operador Va a cambiar completamente Y no sé Es algo nuevo, ¿sabes? Mola ver nuevas cosas De operadores Que llevan tanto tiempo en el juego ¿No? Y es por eso por lo que me gusta tanto Este cambio, ¿no? No sé Me parece una auténtica locura Como digo Dejenme abajo en los comentarios Que Jägger Eh, os gusta más El Jägger que teníamos antes O el Jägger que tenemos O que vamos a tener En esta operación Neon Down La verdad Que a mí personalmente Me encanta Este nuevo formato Que le han puesto a este Jägger Sé que es cierto Que ahora Te pueden tirar una flash Y te la pueden combinar Con una granada Por así decirlo Eh, pero bueno La verdad que Eh, se va a jugar De otra manera Dejémoslo así O Amai Se va a utilizar Un poquitín más ¿Vale? Que eso es bueno también Y no sé La verdad Que me mola mucho Este cambio Sinceramente Ha sido el que más Me ha sorprendido Con diferencia Es el de Ivana No me los esperaba La verdad Son personajes Que como digo Son personajes Que nadie Se ha quejado de ellos Que están bien Están bien Porque siempre han estado bien Y le hacen este cambio Y me molan Que tenga Me mola que tenga Esa iniciativa Porque es como Que cambia Eh, el personaje Es como que Ahora se va a jugar De otra manera Eh, yo que sé Le metes un plus Como ha pasado con Ivana Eh, no sé Me, me mola bastante Que hagan Ese tipo de cosas La verdad Y no sé Me gusta Me gusta Sobre todo Que lo hagan En operadores Que a ver Es que se la pueden jugar Os imaginaos Que se cargan a Jägger Un operador como Jägger Quiero decir Se cargan a Jägger Y la gente Se les tira encima Un operador como es Jägger Tan, para si Es lo que lleva Tanto tipo En el juego Y que aparte Es tan vital Es tan necesario En una ronda Normal y corriente De eros y vosotros Imaginaos Si De ser un operador Normal A utilizarse Prácticamente En todas las partidas A ser un operador Que no se utiliza Nunca Os imaginaos Eso No Es una Es una locura La verdad Y se la juega Se la juega Mucho Se la juega Mucho Porque es lo que te digo Eh, se puede jugar A que el operador No le gusta a la gente Y te da Hostia Eh, se le eche Todo el mundo encima ¿No? Os imaginaos Que Yo que se Bandit Ya no es como antes Jägger No es como antes Vosotros Haceros una idea Sería una maldita locura Y la gente Se le estiraría encima A una manera Impresionante Sabéis Y no se La verdad Que el cambio A mi Veremos a ver Luego cuando Lo jugamos En partida Eh, como lo afronta A la gente Si le gusta O no Pero a mi de primeras El cambio Me mola bastante Tío Eso que El ADS Sea infinito Bro Que dure Una ronda entera La verdad Que mola bastante Tío Me gusta bastante Sabes No se Eh Es mi manera De pensar Sabéis Como digo Veremos a ver Veremos a ver Como Eh Lo afronta A la gente Si le gusta O no El cambio A mi la verdad Es que de primeras Luego lo tengo que probar Yo en partida Porque esto Os recuerdo Que esto Son partidas Personalizadas Y aquí estamos Tres personas Probando el personaje No estamos haciendo Otra cosa Porque no pudimos Jugar Eh Partidas Con otra gente Por problemas De observables Y todo esto Pero bueno Eso es una cosa Que realmente Importa poco La verdad No se Veremos a verlo En los próximos días Que por cierto Saldrá Si no es mañana Al día siguiente Los technical server En los servidores de prueba De Ubisoft No Así que eso La verdad Poco más Tengo que comentar Espero que os haya gustado Este cambio Espero que os haya gustado Todos los vídeos Que habéis tenido hoy No se si haré Directo Tenéis todos los vídeos De todos Los cambios Más tochos El mapa De rascacielos Tenéis El gameplay Jugando con Aruni Conociendo a Aruni Tenéis también Bueno El cambio Que ha pasado Con Ivana Este cambio Que le han hecho Tanto A Jagger Los tenéis Por el canal Así que si los queréis ver Os invito a que los veáis Porque son vídeos Muy pero que muy guapos Así que nada Yo con esto me despido Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Sé que este vídeo Ha durado Menos Que de lo normal Sinceramente Menos de lo normal Pero bueno Un vídeo bastante corto La verdad Que esta partida Está un poco Bueno Rondas que salen mal Y demás Lógicamente No la voy a poner Y como digo Pues eso No es lo mismo Que en una partida Normal Una partida Que sale Todo el tiro Una partida entera No en una partida Personalizada Que hay Pues como digo Tres personas Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabes que Activar la campanita Porque si vienen Cosas Muy pero que Muy guapas Esta semana Voy a estar a full Con el canal Subiendo 3-4 vídeos Diarios Sobre Neon Así que Estaros atentos Chavales Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós